Hola papás, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues este mes, si ya lo han visto anunciado, vamos a estar hablando de estreñimiento. Todo el mes dedicado a los niños que tienen problemas para evacuar, distensión, imposibilidad para dejar el pañal, mancha de la ropa interior, sangrado, pujo... Hay muchos síntomas, de eso vamos a hablar otro día. La realidad es que la causa exacta no se sabe. Se han hecho muchos estudios y son niños completamente normales. Entonces la causa no se sabe. Lo que sí sabemos es el por qué o por qué esto ocurre en el cuerpo. Cuando hablamos de los elementos para tener control fecal en los seres humanos son tres. Uno son los esfínteres, los músculos de alrededor del ano. Los niños con estreñimiento son completamente normales. Los tenemos que revisar en la consulta para ver que no hay ninguna malformación, pero suelen ser normales. El segundo elemento es la sensibilidad. Es la capacidad que tenemos para sentir cuando tenemos ganas de hacer popó y además sabemos si es líquido, sólido o solo es un gas. Eso lo sabemos por los nervios que salen de la parte final de la columna. Y estos niños tienen su columna normal, tanto su columna, es decir, sus huesitos, como su médula. Les podemos hacer estudios de eso, pero generalmente lo vemos en la consulta, les tomamos unas radiografías y son completamente normales. Su problema es el tercer elemento, que es el movimiento del colon. Ya saben que siempre os explicamos que el movimiento del colon es como el del corazón. Tú no le puedes decir, estate quieto o ve más rápido. De hecho, si alguno de ustedes se van ahora mismo al baño y se ponen a pujar, es muy probable que no evacúen porque su colon no está moviendo. Entonces, estos niños suelen tener esfínteres normales, sensibilidad normal y su problema es que tienen un colon grande, dilatado, largo, ancho. No sabemos por qué, de hecho, por eso se llama idiopático. Idiopático es una palabra muy elegante que tenemos en medicina para decir que no sabemos por qué ocurre. Pero estos niños tienen el colon de esta forma, grande, ancho, dilatado y sobre todo que se mueve poco. Lo vemos cuando les hacemos un estudio de colon por enema. Entonces, este es el motivo por el que sus niños, que son niños normales, batallan para evacuar. Esperamos que les haya servido un poquito este vídeo. Para comprender eso vamos a estar dando mucha información sobre los niños que tienen dificultad para evacuar, que como han visto se manifiesta en muchas formas. Y el día 20 de noviembre vamos a estar dando nuestra plática para papás en el que hablaremos de todos estos temas. Un saludo, tienen los enlaces más arriba para agregarse a nuestros grupos y que tengan buena tarde. Bye.